¿Qué pasó joven tan grandote, tan peludote y llorando? ¿Y eso a ti qué te importa cabrón o qué? Ah caray no, pues que grosero me salió, no es que a mí me incumbe, es que yo tengo una rara enfermedad ¿Eh? Y eso es lo que me hace estar aquí ¿Y qué enfermedad? Pues fixe que hace unos añitos me detectaron el ser chismoso Pero no se preocupe, aparte su pinche carro está estorbando aquí nomás a que estorbo es Yo ya quiero terminar de barrar y no me deja Así que pues si quiera lo dejo seguir llorando, usted dígame, pero ahí lo dejo llorando No, no se vaya, está bien, le voy a contar Ah que bárbaro, ya me iba, pero si insiste yo soy todo oídos Y aquí tiene un hombro para llorar Y si quiere Ah hombre Ah que bárbaro, no hombre, bien dicen uno le da la mano y ustedes agarran Pues la pata, ¿verdad? No, 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 está muy mal eso Bueno, ya que usted me ve bonito y todo, pero pues yo no soy así de facilito, ¿verdad? Pero, si ya insiste en meterle billullo a lo que me está diciendo de hombre Por ahí dijeran, en la noche salen los mayates, no negociamos, negociamos Que se suba al carro hombre, ya súbase, sí, súbase No, no, que bárbaro Lo hago uno y ya sabe cómo Espera, 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 espera ¿Qué haces? Me dijo que me subiera al carro Por el otro lado Pues especifique Por el otro lado Por allá, que bárbaro Y ahora sí ya me subí A ver, cuéntame cuál es la razón por el que está derramando H2O en su face Es que no me entiendes Me acabo de terminar mi novia de hace años Válgame Dios, voy a creer que lo terminó su novia Sí ¿Con este carrazo? No hombre, no, 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 no Si yo fuera su novia con este carrazo Me trajera como calzón de tablelera No hombre, para arriba, para abajo, para un lado, para otro Que llévame, que traeme No, yo puro bochito, puro taxi Lo más que me he subido También es a la pinche escoba De vez en cuando A la bicicleta Pero se me ponche y tengo que andarla parchando Ay no, que flojera Bueno, ya, no O sea, me dijo que me iba a ayudar Sí Ajá ¿Cómo me va a ayudar? Mire Usted ahí como me ve Sé tocar guitarra Tengo varias canciones por ahí que le puedo dedicar a su mujer Y no, hombre, vuelve Así, dire Facilito Embona Embona con madre Como cuando le echa salivita Así se va a resbalar y va a decir Quiero volver con usted ¿Cómo ve? Me gusta la idea Me gusta la idea Pues vamos, de una vez, vámonos Arra, pues prende este monstruo Que ruja como una Prende usted, sí, vámonos Órale, así ruje Sí A ver, ¿puedo? Sí, 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 sí La madre Vámonos, venga Mi mamá me gritaba igual Vámonos Le va a encantar, güey ¿Crees que nos escuché? Sí ¿O no? ¿Por qué esa cara? Pues, ¿en qué piso dijiste que vivía? Pues, 22, güey Te dije Ha de tener las orejas de Dumbo, ¿verdad? O ni con satélite llega la señal allá ¿Tú crees que me escuche? Pura madre También usted no sea baboso Piénsele tantito A ver, 22, ¿verdad? A ver Uno Dos No, no, no En el uno está el lobby Entonces, no Ahí no aplica Empiésele a contar después Bueno Uno Dos No, tampoco Tampoco el otro Perdón Tampoco el otro Es que desde ese se puso la alberca Entonces, también en ese no Cuenta en el otro Uno Dos Tres No, güey En el otro está la cafetería Entonces, también en ese En ese no No vayas a contar en ese ¡Oh, qué la chingada, pues! ¿Pasa que llevan el serenata o no? A ver, pues, propon algo ¿Cómo le vamos a llevar el serenata? No le voy a gritar de aquí No le va a llegar ¿Y si subimos al departamento? Ay Pues, primero Invítame un café o algo Nomás así No sé No sé No estoy así de fácil No, güey Yo me refiero al departamento de ella, güey ¡No mames! No seas baboso Si podíamos subir Por hoy hubieras empezado A ver Vámonos Ándale Vámonos allá Ya está, pues, ¿eh? Entonces, le voy a cantar, ¿eh? Sí Yo no sé Tú cántale y Ah, ah, ah Espera Déjame, grabo la reconciliación, güey Porque, pues, no O sea, quiero tener este momento captado, ¿no? Entramos Ok Vamos Ay, cabrón Este es su departamento Sí, está bonito, ¿verdad? No mames Está con madre, ¿eh? Vamos, vamos No hay que perder tiempo Estoy muy emocionado No mames Creo que sí se reconcilió Sí, ya digo que sí No, no creo que haya problema A ver No más Ay Espérate ¿Qué se escucha? Hola Uy Está llorando Es que está llorando por mí, güey A ver, a ver Ya Nos ha de haber escuchado ¿Ves que si no se ha escuchado? Vamos Si no me falla el oído Si debe estar llorando Pero por otro lado, ¿no crees? No sé A ver, vamos Vamos A ver, a ver Entro cantando, ¿da? Sí, entra cantando Tú entras cantando Una, dos, tres La cucaracha La cucaracha ¿Qué es el cartel? Lo agarro ¿Qué es el cartel? Espérame ¡Sas! Sal, carnal Métele una Como la de Julio Sasa Métesela Ya lo tengo Ya lo tengo Perdóname, mi amor Perdóname Te lo juro que yo no quería hacer esto Te lo juro, perdóname O sea Llevo un rato intentando hablar contigo Y reconciliarme Y nada más No me haces caso Y yo sé que estás con otras personas No me importa Final de cuentas Ser tu pendejo Yo lo que quiero es que volvamos Volvamos al principio Como tú estabas antes ¿Y por qué no me marcaste? O sea Mejor me hubieras hablado O sea ¿Y ese qué es? Podemos volver antes Podemos Es que por su gusto es güey Hasta los cuernos le salen La neta, ¿eh? Qué pego Estás buena Está bien, mi amor Pero me vas a perdonar De todo lo que te haya hecho Con cualquier persona Que me haya besado Me vas a perdonar Sí, está bien O sea Nunca más Lo vamos a repetir Y si yo voy con amigos A fiestas No te vas a pender Sí ¿Seguro? No pasa nada Sí Ok Pero ¿Puedes sacar a ellos? Más a él O sea Para chiquitas Las tuyas Sácalo, por favor Sácalo Sácalo A ver Para afuera todos Por favor Para afuera todos Ya llegó el hombre de esta casa Afuera todos Sácalo Oye, carnal Pero te está engañando Sí, sí, sí No me importa Sí, sí, no me importa No me importa ser humillado Sí, sí, sí No, no importa No importa No importa Vámonos Sácalo para afuera No manches Órale, cabrón Órale Qué chingar a su madre Oigan Y para que les quede bien claro No la tengo chiquita Ella estaba hablando de De otra cosa De él sí estaba hablando En serio Qué pedo ¿Y tú sí la tienes chiquita? ¿Cuál? Ella la tenía más grande La hubieras visto Nada más ¿Y ese güey que viene grabando? ¿Qué pedo? ¿Viene contigo? No No, no ¿Viene contigo? Yo pensé que venía contigo Hombre, ahí no manda A ver, mijo ¿Qué pedo? No, no, no Nada A ver, vengase No, voy subiendo Nada más